¡Qué bonito y qué primo es cuando se ve la estrella! Empece Motion y el sol, sale la luna y la estrella, sale la luna y el sol, sale la luna y la estrella. Señores, este es el sol, vamos a su cena bella, este es el sol de mi amor, la noche es el sol de ecuarela. Que bonito es el cielo, el luna y la estrella, que bonito es el cielo, el luna y la estrella. Y se amó con mucho temerlo, y de vez que a la concella, duende un viejo consuelo, cuesta su cena bella. ¡Suscríbete al canal!